PAN DIARIO Primera de Juan 4, 14 Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Pero cuando Dios lo habló acá atrás, cada palabra de Dios es firme, es inmutable, es indivisible, no puede fallar. Y cuando Dios inmoló al Hijo antes de la fundación del mundo, Él fue tan inmolado allá como cuando Él estuvo en el Calvario. Es un producto terminado una vez que Dios lo habla. Y recuerden, cuando el Cordero fue inmolado, la salvación suya fue incluida en el sacrificio. Porque la Biblia dice que su nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué de eso? Entonces, ¿qué haremos nosotros? Es Dios que muestra misericordia. Es Dios que te llamó. Es Dios que te llamó. Es Dios que te hizo en Cristo antes de la fundación del mundo. Jesús dijo, vosotros nunca me escogisteis a mí. Yo os escogí a vosotros. Y yo os conocí desde antes de la fundación del mundo. Allí lo tienen. Amén. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelente de tu amor. Quiero ser un instrumento que te uses en gloria y honor. Amén.